¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Nati Natasha está una semana de dar a luz a su pequeña Vida Isabel, pero eso no ha impedido que siga con su carrera musical, pues con 39 semanas de embarazo la cantante se presentó en el show de Jimmy Fallon junto a Becky G, aunque fue Rafi quien reveló lo agotada que se sentía la dominicana. Por eso hoy te presentamos a una semana de dar a luz, Nati Natasha se presenta en vivo y Rafi Pina revela que no puede caminar. Fue el pasado mes de abril cuando Nati Natasha lanzó su nuevo sencillo Rapam Pam en colaboración con Becky G, pero fue el día de ayer cuando las cantantes pudieron presentarla por primera vez en vivo en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Y es que a pesar de estar a una semana de traer al mundo a su primogénita Vida Isabel, Nati lució de lo más hermosa con un conjunto deportivo rojo y brillante, mientras su pancita de embarazada quedó al descubierto adornándola con pedrería. Por su parte, Becky también optó por un conjunto deportivo, pero este era en color blanco. Además, la dominicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su felicidad y orgullo de haberse presentado en The Tonight Show, así como agradecerle a Becky por haberla acompañado. ¡Qué feliz de celebrar mi semana número 39 trabajando para ustedes! Me han dado las fuerzas para demostrarle al mundo que sí se puede luchar hasta el final, y hoy queda demostrado en TV Nacional Americana. Gracias a Titi Becky G por ser cómplice y apoyarme como familia. Mami mira, Rapam Pan en Jimmy Fallon representando a mi bandera y las latinas con honor. Espero les encante. Fueron las palabras de Nati. Por otro lado, cabe destacar que fue su prometido Rafi Pina quien horas antes de la presentación de la cantante, a través de un Instagram Live, compartió cómo es que se encontraba Nati, revelando que le costaba ponerse de pie. Esa muchacha, esa muchacha ya mismo va a participar en un show, y está que no puede caminar, expresó Rafi, mientras le pedía a Nati que mostrara su pancita de embarazada, para más tarde admitir que ambos siguen esperando con paciencia el día en que su pequeña quiera nacer. Todavía seguimos en la espera. En verdad no estamos desesperados, esperamos los 10 días que faltan, aseguró Pina. Así que parece ser que en estos días Rafi Pina y Nati Natasha nos podrían dar la buena noticia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.